Le da un espaldarazo al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. No conforme con que el oficialismo, con el informe que acaban de hacer desde la dirigencia del Partido Comunista, de que van a extremar la postura, porque eso es, insisto, esta es la conclusión a la que llegan. No lo dicen, pero telepensante. Ellos están diciendo que los descentristas no los llevó a ninguna parte. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta no la dan, pero va implícita, digamos. Entonces, no conforme con esto, Boric celebra estar reunido con Nicolás Maduro. ¿Se imaginan los consejos que les debe estar dando Nicolás Maduro a Gabriel Boric? El dictador, digamos, de Venezuela. Yo espero, telepensante, que por obra y gracia del Espíritu Santo Chile vamos a estar viendo este programa. Es que para que logren juntar los cables, pues telepensante, si es que lo más divertido es que mientras la extrema izquierda entiende que hay que ponerse más extremos, Chile vamos entiende que la batalla se gana dialogando con la extrema izquierda, cediendo. ¿Pueden entenderlo ustedes? Bueno, vamos a ver el video de Gabriel Boric con Nicolás Maduro, que está ahí, Félix. Es necesario hacerse cargo de que para muchos de nosotros es la primera oportunidad que tenemos de compartir en un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que, la verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales. Porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. También dijimos muy claramente que las sanciones que se imponen a los pueblos no debilitan a los gobernantes, dañan a los pueblos. Y que, por lo tanto, hacemos un llamado a Estados Unidos, a la Comunidad Europea, a levantar las sanciones para permitir que el pueblo venezolano, en este caso, pueda salir adelante. Y todos juntos vamos a trabajar. Vamos a tener que explicarle a Losito Gominola, que tenemos por presidente, que no da punta sin hilo. Telepresantes, esto no es al azar. No es que él esté ingenuamente diciendo todo este tipo de cosas. Vamos a tener que decirle que las sanciones económicas son por deuda, Gabriel Boric. No porque los países sean malos y perversos. El malo y perverso es maduro. Que si han perdido plata y son pobres, a pesar de estar parados en una mina de oro negro, de petróleo, digamos, es porque gestionan mal las cosas. Es porque consideran... Consideran...